¡Mimim! ¡Margas! ¡Mamela! ¡Margas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mimim! ¿Alguno de ustedes ha jugado basquetbol? Yo sí. Quisiera probar para el equipo. Hola, me llamo Lola Bonnie. Lola. Sí. Hola, Lola. Mi nombre es Bugs. ¿Quieres jugar un 21, muñeca? ¿Muñeca? Ajá. A la cancha. Bugs. Claro. Uy, está cachabón. ¿Listo? Sí. ¡Esta tengo! ¡Esta tengo! ¡Esa niña nos va a ayudar mucho! Sí. No vuelvas a decirme, muñeca. Nunca. Adiós. Me gustó jugar con ustedes. Qué mal te viste. Es obvio que está loca por mí. Obvio.